A ver, para ir cerrando el programa, nos vamos a ver cómo Maradona encaja y vamos al triunfo de los dorados de visitante. En realidad, perdió en condición de local, pero clasificó la final de la segunda división de México. Así lo tenemos y cómo celebraba Maradona también, ¿eh? Lo anuló, lo buscó y bueno, por poco le vuelve a ganar el día de hoy. Paco, ¿qué te pareció el partido en términos generales? Muy buen partido, muy buen nivel, buena calidad, bien jugado en términos generales. Dorados hizo lo que tenía que hacer, Juárez intentó hacer también lo que tenía que hacer. No le alcanzó con el buen trabajo de Dorados, que metió al rival. ¡Ven, ven, ven, cantá conmigo! ¡Ven, ven, ven, cantá conmigo! ¡Ven, ven, 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 ven! Se nos cumplió el tiempo, gracias.